Bueno y retomando el tema de la movilidad, dígame dos propuestas con lo que hay, con el sistema Transmilenio, con los taxis, con Uber, con las bicitaxis, dos propuestas en las que usted podría mejorar un poco el caos de movilidad. Arreglar el SITP, que vaya a los barrios y que tenga horarios. El tema de operación del SITP es un desastre y hacer la avenida longitudinal. Esas son las dos cosas que cambiarían la movilidad de la ciudad. Bueno, ya que habla de SITP, hace poco vi un tuit suyo, que además es muy activo en la red social, en la cual usted citaba a un portal que llama Actualidad Panamericana, que es como de sátira, para criticar unas cifras de SITP. ¿Será que ese riesgo lo vuelve a correr usted cuando era alcaldía? No, no, mire, le cuento una cosa. Lo que pasa es que el portal decía una cosa real, y es que pregúntele a la gente, que traten de entender por dónde va una ruta y no tienen ni idea. Y hablaba de que Ginás tampoco había podido entenderlo. Era exactamente lo que piensa la gente. No ha habido pedagogía, la gente no sabe dónde arranca, dónde termina, cuáles son las paradas. Entonces hay un problema de operatividad y de pedagogía en el SITP que hay que arreglar. Era totalmente pertinente. Es pertinente hoy en día. Gracias. 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 Gracias.